Bienvenidos a otro video de la... ¿Arrele? Otro video del tema de mi prima. Hoy día vamos a hacer una distinta forma en hacer arroz, digo, arroz, salchicha y huevo. Pero en esta forma lo voy a hacer un poco medio distinto. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la salchicha primero. ¡No! ¡Vamos a lavarlas las manos! Sí, esa es la cosa. Número uno que hay que hacer. ¡Vamos! Ahora que ya nos lavamos, gracias a la de Lina, ahora vamos a decirles qué es lo que pensamos hacer. O sea que, a la de Lina, quiero que me cortes la salchicha y me lo cortes en un solo línea así. Y nosotros aquí tenemos arroz ya hecho para estar preparados para este video. Ahora yo voy a ir aquí atrás y voy a enseñarles que voy a hacer un arroz mientras la de Lina cortes. Porque tiene supervisión de la... Yo lo puedo estar viendo si necesito ayuda. Obviamente que tienes que tener un adulto si eres menor de edad para que no te guste la salchicha. Ahora yo voy a intentar así. Y lo voy a hacer. Ahora que espero que la cacerola esté lamentándose, voy a poner este aceite orgánico que me encanta y me encanta. Bueno, es algo. Ahora me voy a abrir y se lo voy a poner un poquito. Un poco. Muy salado. Porque si le vas a poner unos condimentos como sal, pimienta, si pones mucho de aceite, se te puede arruinar un poco el sabor. Entonces hay que ponerse un poco. Ahora, mientras esperamos que el aceite se ponga en todo lado de la cacerola, voy a ir a mis condimentos. Ahora que vengo aquí a mi gaveta, voy a agregar sal y pimienta. Ahora vamos a pimienta. Vamos a pimienta. Ahora, lo que voy a hacer ahorita, voy a poner el primer jugo aquí, pero para que ustedes, si sean menor de edad, tienen que tener un adulto que es súper difícil. Está lamentando rápido. Voy a poner el segundo. A ver si me compoco. Ahora, siempre tienes que tener un lugar bien limpio. Ahora lo que voy a hacer ahorita es abrir la sal, si puedo, y el pimienta. Entonces hay que, también tienes que saber que no están tocando hace mucho, porque si se está, va a ser muy difícil sacar. Voy a poner mi sal, un poquito de sal porque viene la pimienta. Y después la pimienta. Pero está bien, cuerpo. Está bien si ustedes han puesto poquito o menos, está bien. A mí me encanta la pimienta, tiene un sabor muy interesante. Y siempre tienes que agarrar la, de la cacerola. Siempre. Este huevo va a ser un poquito diferente. Lo voy a poner así, hasta aquí. Así, y lo pongo en arriba. Y voy a agarrar un plato así. Para que cuando le corten, sale muchísima yema del huevo. Y es para una persona. Ya que he puesto el plato aquí, vamos a chatear a mi prima. ¿Viste qué hice con el huevo? Sí. Le puse tres. Ahora quiero que, quiero que me digas qué hiciste con la chichita. ¡Qué rico! Gracias. Le puse sal y pimienta para que sea un poquito de sabor. Porque no tengo garlic hoy en este momento. ¡Ey, es un pillo de rico! ¿Sí? Sí. Sí, a mí me encanta la pimienta. Ahora, ¿qué me dices que sabes bien? ¿Estás cortando de lado? Sí. ¿Me necesitas ayuda? Yo, cuando yo hago mis cosas de salchicha, como a nosotras me encanta la salchicha, es muy importante que tengas un adulto, ¿verdad? Sí. Aquí hay uno. Porque aquí adentro vamos a poner sal y pimienta. ¿Por qué? Porque tiene un sabor muy, muy interesante. Yo, cuando yo lo hice, me encantó. Me encantó. Y yo solamente le puse pimienta. Es cuando yo hago carne, también le pongo pimienta. Y si ustedes quieren ver mi receta en cómo hago mi carne, bien jugosa y bien gruesa, por favor, comentanlo y dale like a este video para que imprima. ¿Qué? Ah, Karina. Sí. Ah, tú puedes hacer un canal porque tú has un bien, bien buena comida que a mí ya me lo ganas de comer mucho. Sí. Bueno, estaba pensando desde chiquita hacerlo, ¿no? Porque a mí me encanta cocinar. Pero como antes no era muy buena, ahora sé que muchas ideas que me han puesto en mente. O sea, si no tengo una cosa, puedo ser creador o algo así. Pero crear un canal, a mí me gustaría comportir contigo cuando tú quieras. Pero no sé si voy a tener que ocupar eso en un canal. Porque tengo responsabilidades muchísimas. Y una de ellas es dormir. Es muy importante dormir. Porque si no duermes, eres muy lenta. Ahora que ya pusimos estos aquí, ahora voy a agarrar la pimienta. Y voy a poner un poquito. No es, no es mucho porque la salchicha tiene muchísimas, muchísima aceite. Entonces no necesitas ponerle aceite en la cacerola, sino que puedes hacer una salchicha. A ver, ¿quieres hacer esto también? Yo voy a poner la pimienta aquí para que el abendillo podamos compartir y poner un poquito de cada salchicha. Ok. Si ustedes quieren hacerlo de mano o de otra forma, pues, no, no, no. Ahora, tú lo puedes hacer lo que quieras. La forma que yo lo hago es de que yo lo hago así. Y lo hago así. No estoy soltando, no estoy soltando nada de mi dedo, sino que solamente es... Es como lo estás echando con la sal. Es un poquito. Ahora, ¿tú quieres el calor? Sí. Ahora, te voy a poner un poquito de espacio, ¿ok? Porque ahora voy a encender el restaurador. Y voy a poner a hacer quince seis. Y entonces, no mucho, ¿verdad? No tan mucho. Porque si no, va a tener un sabor medio raro. Porque mucha pimienta... Aunque me guste tanto la pimienta, creo que poquito es siempre mejor. ¿Ok? Ahora sí. ¿Listos? Sí. Ya. Ahora voy a poner esto aquí. Y voy a poner uno por uno. ¿Me puede hacer un tenedor? Gracias. Ahora, ven y siguen así. Ahora que ya te den el restaurador y tu salchicha vas a poner uno por uno aquí. En la misma que hicimos el huevo. Y también puede dar un poquito de sabor. Pero, obviamente, la salchicha no necesita aceite. Porque ya lo tiene. No tienes que poner más aceite. Pero, obviamente, tienes que tener un aguto, si es bueno, ¿verdad? Para que no chispea. Porque sí, chispea. Muchísimo. ¡Ay! Bueno, es muy rico. Me encanta la salchicha con fruta. Bueno, quiero decir que cuando me levanto, me hago este detalle. Y siempre tienes que agregarle. Lo voy a meter un poquito de fuego. Ahora, ven como el aceite se le está poquito. Es muy bonito que me encanta. ¡Wow! ¡Qué rico el olor! ¡Gracias! Si hay algo más que ustedes creen que no se pasan, me gustaría aprender algo nuevo. Y me gustaría que ustedes lo comenten para que yo me ponga en algo nuevo. Esperamos que no salga bien porque nunca lo he hecho en parte de lo que yo. Yo ahorita, como están cocinando el trasero de la salchicha, ahora voy a hacer que cociné lo de adentro. Voy a acceder aquí el ventilador. Ahora que ya se están cocinando. Ya se está como... ¡Uy! Me está tirando aceite de la salchicha. Ahora lo voy a apagar. Si pueden ver aquí, el aceite de la salchicha es muchísimo que tengo aquí ahorita. Ahora no necesito nada de aceite para ponerle de extra. Ahora aquí está muy cocinado. Yo lo voy a dejar así, pero si a ustedes les gusta más cocinada la salchicha, es como ustedes quieran. Ahora necesito la ayuda de Larly. Ahora Larly, ¿qué necesita? Necesito tu ayuda. ¿No puedes tener esa placa? Cuidado, se calma. Ahora me la llevas aquí, por favor. ¿Cuántas salchichas crees que hay que poner aquí? Dos, dos. ¿Dos? ¿Ok. ¿Quieres hacerlo tú? Ten cuidado. ¿Quieres? Agárralo de tus pies. ¡Linco! Lo voy a hacer así. Hay que tener mucho cuidado. Ahora voy a hacer otro. Uno más verde. Ahora lo voy a poner aquí. ¿Qué es la última cosa que se me dio? ¿Qué queso? Arroz. ¿Arroz? Ya. Como tenemos el arroz aquí ya hecho, creo que es mejor que lo voy a hacer en un microondas. Para que nuestras salchichas puedan estar tranquilas. Y podemos poner eso en el microondas. ¡No! Dame un plato, por favor. Ponemos. Gracias. Lo que vamos a hacer aquí es agarrar una porción de arroz. Voy a agarrar por lo menos. Bueno, como tenemos visitas voy a poner un poco más. Pero es dependiendo como les guste el arroz. A mí me encanta el arroz con pimienta también. Con sal. Pero es la forma que les guste el arroz. Si no les guste el arroz con pimienta, está bien. Para mí, la pimienta es muy rosa. Un sabor bien distinto. Ahora que ya tenemos el arroz, voy a ponerlo en el microondas. Y lo vas a soñer. Yo lo pondría a un minuto. Pero es dependiendo. Es importante cuando estás cocinando, hay que hacer cocina para que tenemos un espacio limpio. Y para cocinar mejor. Es una, es una, ¿cómo se dice? Un hábito que uno tiene que tener para tener más organizadas las cosas. Y para mí, es una forma que yo uso para muy bien. Porque yo, si soy sincera, no soy muy organizada. Pero, ¡prato! Ahora aquí esperamos que la cocina ya se terminó. ¡Venga! Está perfecto. Ahora, lo voy a traer aquí. Mucho cuidado porque está caliente. Y ahora lo que voy a hacer es que yo haré un Italian parsley. Y van a ver que voy a hacer con esto. ¿Ya tienes esto? Ahora lo que voy a hacer es algo muy exato. Entonces se lo voy a dar al alí que no lo tengo un ratito. Mientras algo agota. ¿Ya tienes aquí el de político? Ahora lo que voy a hacer con esto es que voy a agregar el arroz así. Así, así. Con mucho cuidado porque está caliente y si se están preguntando que estoy haciendo con el arroz, estoy haciendo que el arroz esté parado así para el plato. ¿No puedes hacer otro favor? Sí. Agarra el plato de saquiche y el huevo por favor. Tienes que empujar el arroz para que esté bien puesto y que no se te arre. Ahora tienes que hacer espacio y ahora lo pones aquí y hay que esperar un ratito y que se salga poquito a poco. ¡Guau! 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 ¡Así me sale bien! Ahora con este, me lo prestas un ratito. Se lo voy a poner. ¡Oh my God! ¡Eso sí es re delicioso! ¿De veras? Muchas gracias. Ahora quiero que tú me lo pruebes. Y es como nos sale el plato. Si les gusta, por favor, denle like a mi prima. Ahora lo vamos a probar, a ver cómo sale. ¿Ok? Te lo voy a cortar un poquito, ¿sí? ¿Cuál quieres probar? ¿El arroz? ¿Eso? Te voy a partir. ¿Quieres probar esto? ¿Está caliente? ¿Sí? ¿De 1 a 10 cuánto le das? ¿10? ¿10? A la 11. ¿1 a 10? ¡1 a 10! ¡Sí está bien! ¿Quieres la flecha? ¡1 a 10! ¡1 a 10! es tan delicioso ahora el arroz eso sí que está rico si ustedes quieren hacer esto con sus primos hermanos o familia por favor háganlo porque para mí es muy delicioso y también es bien fácil hacer todas las comidas que nosotros hacemos esperamos que les guste este vídeo y nos vemos a la próxima